¡Normann, pero qué haces! Por favor, tienes que devolverme a mi hijo. Somos tu hijo. Estamos sanos y fuertes. Esto es lo que querías, ¿verdad? ¡Basta, Harry! ¡Podemos ayudarte! ¿Qué? ¿Dónde está el resto? ¿Yo? ¿Yo? ¡Por favor! ¿Qué va a hacer con eso? Pronto lo descubriremos. Escúchame. Harry se fue. Se ha fusionado con el simbionte. Yo lo salvaré. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al huésped. Por favor, salva a mi hijo. No. Don't me pierdo. No. Ay. ¡Pip! Dios mío. Spiderman, sé que ahora estarás viendo lo mismo que yo. Unas cosas están atacando a cantidad de neoyorquinos. Estoy en ello. Tened mucho cuidado. Lo que me faltaba era el meteorito. Ahora puede curar el mundo. Esto no es lo que queríamos. ¡Fuera! ¡Hoy! 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 ¡En aquella tienda hay gente atrapada! Esos civiles están en apuros. ¡Voy para allá! Ahí está el autobús, debemos sacarlos de los siguientes. ¡Yo me encargo que todos se queden en el autobús! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La zona no es segura! Si no tenéis a dónde ir, Festín está abierto para todo el mundo. Me has salvado. Miles, tenemos que hablar. Ya te digo, están saliendo nidos por todas partes. Te mando las coordenadas. Entendido. Ten cuidado ahí fuera, tío. Esto... no es normal. Harry... Te encontraré, colega. Te encontraré... en algún lugar. ¿Ese traje es de extraterrestre? Es hora de un original de Miles Morales, gente. Uno de uno. Pinta bien. ¿Qué ha pasado, tío? Harry llegó al meteorito y yo... No pude pararlo. Conor dijo que no se salvaría, que tendría que... No puedo perderlo, ¿no? Puedo volver a pasar esto. Cuando estuve en tu cabeza... Vi a May. No es culpa tuya, Pete. Ella quería salvarte. Salvarnos a todos. Nunca pensaba en ella misma. Ni cuando lo echaba por mi piel. Sí, May. O mi padre. Si ellos estuvieran aquí... Querrían que dejáramos de pensar en ellos. Que ayudáramos a la gente. Que lucháramos. Harry sigue ahí dentro. Y vamos a luchar por traerlo de vuelta. No. Tú mandas, jefe. Bueno. Separémonos. Abarcaremos más. Tú encuentra el meteorito. Yo me encargaré del nido. Claro, Spiderman. No. Deberíamos empezar. Tengo que despejarlo y pasar al siguiente. Que comience la cuenta atrás. Vaya, eso te asusta, ¿eh? Debo de haber dado con algo importante para que te defiendas así. ¡Miles! ¿Qué? ¿Hola? Ven aquí, Miles. ¿De dónde venía esa voz? No dejaré que lleguen al corazón. ¡No! 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 ¿Cómo va la cosa, Spiderman? Casi he acabado de limpiar este nido. Pero, Pip, estoy oyendo unas voces. Yo también las oigo. Sigue buscando el meteorito. No dejes que se meta en tu cabeza. No es Harley el que habla. ¿Quién era? Llámame y cuando te vayas. Céntrate, Epi. ¡No! 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 Se os acaba el tiempo. ¡Húrale a nosotros! 10 segundos más. Espero que funcione. ¡Conseguido! ¡Pero el corazón! Miles, te necesitamos. Sigue aquí. ¡Por favor! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¡Estás en casa! ¡Por fin! ¡Estás donde debes estar! ¿Esto es lo que pasa cuando la gente se convierte en simbionte? Aquí estás a salvo, como todos tus seres queridos. ¡Mi cabeza! He de encontrar una salida. ¿Por qué ibas a irte? Estamos aquí. Sí. Tú también puedes. Tú. Peter. Nosotros. Nosotros. No es aquí donde debo estar, Harry. ¡Ni tú tampoco! ¡Venga, Miles! ¡Vamos! Deja que te curemos. Tráenos a Peter. Ese no es el camino, Harry. Y lo sabes. Pete y yo vamos a salvarte de esto. No. Nosotros te salvaremos a ti. ¿Kaini? ¿Qué me estás enseñando? Por favor, únete a nosotros. No. 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 He salido. ¿Qué le pasa, Jackie? ¿Pit? He visto el meteorito. Está bajo la estación de Harlem, junto al puente. Voy para allá Pero espérame, tío Harry va a por ti Tengo que ayudar a Hailey, pero tú espera, ¿vale? Retrocede ¿Qué ha pasado aquí? La mente colmena me engulló Y tuve visiones del meteorito bajo tierra Pero tengo un mal presentimiento ¿Harry estará allí? Va en serio, Pete Tú dame diez minutos No puedes hacerlo solo Vale, llámame cuando acabes Lo siento, pero no puedo perder el tiempo Ahí está la entrada del metro No es si está en lo cierto Ahí está el meteorito Pero hay que despejar este puente ¡Que nadie salga del coche! ¡No dejaré que nadie salga, herido! ¡Harry! ¡Venom! ¡Soy que estás aquí! Nos has encontrado ¡Sí! ¡Aquí estoy, colega! ¡Ayúdanos! ¡Ya lo sé! ¡Tú! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ah! 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 Venga, venga Están saliendo del túnel del metro El meteorito debe de estar bajo tierra ¡Arron! Por favor, habla conmigo Tengo que ir bajo tierra Pero no puedo abandonar a esta gente ¡Dos! ¡Ahora no! No tengo tiempo para esto Quizá no ¡Venga, Skype! ¡No os levantéis! ¡Carry! ¡Puedes oírme! Te encontraré, colega ¡Ya voy! ¡Ahí, el túnel del metro! Oye, ¿va todo bien con Hailey? Aún no Pero dame un par de minutos más ¡Aguanta! ¡Hailey! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar... Eres increíble Me gustas mucho Y creo que yo a ti también ¿Quieres que tengamos... Una cita... Tú y yo? Eso es un sí ¿Eso es un sí? Pues en eso quedamos Después... Después de que todo esto acabe ¿Pip? ¡Estoy yendo! ¿Pip? ¡Carry! ¡Hola! Aquí Harry Deje su mensaje Eh, colega He hablado con el Dr. Connors Dice que ya no tiene salvación Pero yo sé que no es verdad Harry La he vivido De muerte fatal contigo Tu sueño Nuestro sueño Cuidar el mundo Lo siento ¡Oh, Dios mío! Peter, ¿estás aquí? Ya estoy ¿Por fin estás listo? Harry No puedo ¿Qué? ¡Quiero ayudarte, Harry! ¡Spiderman! ¿Dónde estás? ¿Has bajado ahí? ¡Tenía el atón! ¡Tiene que ser aquí! ¡Tiene que estar! Lo siento No podía Lo sé, tío Buscaré la forma de entrar ¡Todo va a ir bien! ¡Todo se estará! ¡Todo va a ir bien! Tengo que llegar a ese meteorito ¡Soltamos pocos! ¡Pieter! ¡Harry! ¡Harry, háblame! ¡Por favor, Peter! ¡Ayúdanos! ¡Te necesitamos! ¡Eso intento, colega! ¡Necesito ese meteorito! ¿Vale? Miles, no veo una roca ¿No? Espera, estoy cerca Gracias por venir, Pete Queremos enseñarte algo ¡Harrie! 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 ¿Qué estás? ¡Harrie! Estamos curados Por fin somos libres ¡Harrie! 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 Lo que necesitamos Pete ¡Harrie! Cubriremos el mundo ¡Juntos! Eh, tío, eso no mola. No podemos hacer eso. ¿Estás bien, bro? Hay que llamar a MJ. Sé dónde está el meteorito. MJ, tenemos que vernos todos en casa de mí. ¿Qué pasa ahí fuera, chicos? Es el meteorito en el que me fue el señor. Está usándolo para transformar la ciudad. Sé dónde está. Y vamos a robárselo. Hora de trazar un plan. Me apunto. Nos vemos en casa. En la reserva de Central Park. El suministro de agua. Reparte el pringue a todas partes. Y añade más gente a la mente colmena. Si esos simbiontes salen de Manhattan. Adiós, Tierra. Hola, planeta pringue. El meteorito es el origen de su poder, ¿no? Crea el pringue y a los simbiontes. Pero era inútil hasta que Harry lo arregló. Sí. El acelerador de partículas fue el primero que consiguió dañarlo. Lo partió a baja potencia. Vale, y si aumentamos más la potencia por encima del tope. Podría destruirlo. Y liberar a la gente de la mente colmena. En teoría. Pero la reserva estará hasta arriba de simbiontes. Y seguro que Harry estará vigilando encima de la roca. A menos que vea algo que le interese más. A mí. A ver, digo yo, por poner un ejemplo. Harry aún es Harry. Cree que está curando el mundo. Pero su sueño no estará completo sin... ¿Su mejor amigo junto a él? Yo puedo alejar a Harry del meteorito. Y yo puedo ocuparme de los simbiontes. Mientras yo me hago con el meteorito. Por poner un ejemplo. Muy bien. Conectamos el acelerador y... Adiós, mente colmena. Mundo salvado y... ¿Vamos a por churros? Teóricamente. Pete. Lo que dijo Connors de que Harry no tiene salvación. Si no puedes salvarle... No será necesario. Podréis destruir el meteorito a tiempo. Vamos a curar el mundo. Esta vez de verdad. Así que el meteorito está en esa cosa. Como Harry o sus amigos. Toma. Pensé que te iría bien. Un toque sónico. Están ahí plantados. ¿A qué están esperando? Escuchad. No sé cómo daros las gracias. Por todo. Tío, somos el Spider equipo. Que nadie lo olvide. ¡Eh, colega! ¿Vas a estar jugando con tu piedrecita toda la noche? Somos tú y yo, Harry. Como siempre quisimos. Nuestro don finalmente podrá ser tuyo. A ver, que te cuente. Antes tendrás que atraparme. ¡MJ, ahora! ¡MJ, ahora! ¡MJ, ahora! ¡MJ, ahora! ¡MJ, ahora! ¡MJ, ahora! ¡MJ! Querías una historia, Watson. ¿Qué son? ¿Qué es esto? Un callejón sin salas. Pero hay que ver un hombre. ¡No! Espero que quien de fuera esté sentado... ...puede ir a salir. ¡No! 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 ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¿Pasca? Norman habrá enviado a un equipo. Y supongo que no se va a manejar de carlos. ¡Listo! ¡Aguanta! ¡No! ¡No hay problema, junto! No pienso irnos en esa boca. El meteorito está conectado con el resto de la colmena. Es una piedra normal que puede acabar con el mundo. Se me van a echar encima. Hora de irse. ¡No, no, no! El meteorito parece vivo. Tengo que salir de aquí. Como recuperen la roca, se acabó. Por favor, puedo darme un sitio. El cielo. Ya casi he salido de aquí. Para salir he de pasar por el helicóptero. No. 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 Amor. No, mamá. Soy kuntos. Solo me quedé a subir por la escalera. Tienes que estar de coña. Creo que le ha hecho daño. No puedo ir hacia la escalera con este bicho encima. El silencio es grande, orgulloso. Venga, salgamos de aquí. Hora de irse, Miles. ¿Lista? ¿Lista? Creo que tu acompañante no está invitado a nuestra reunión del Instituto, Harry. ¡Harry! Aquí es donde nos hicimos mejores amigos. Sí. Eso es. Y ahora es donde nos haremos, hermanos. ¡No! Únete a nosotros. Recuerda todo lo que hemos usado. ¡Por favor! ¿Te has olvidado de los años que pasó Clara dándonos palitas? Éramos débiles. ¡Pero nos teníamos! ¡No! ¡¿Qué me está haciendo?! ¡Tengo que alejarme del suelo! ¡Tengo que alejarme del suelo! ¡No! 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 ¡No te quedabas a dormir cuando tu madre enfermó! No podíamos verlo. Cuando la perdiste Aquel día en el campo de fútbol Estuve allí Siempre lo he estado Hasta que enfermamos otra vez Nos abandonaste Mientras luchábamos por nuestras vidas Intentaba salvarte No nos lo pareció ¿Quieres unirte a nosotros? Nosotros... Lo sabemos ¿Por qué peleas contra nosotros? No me has dado otra opción Hoy llegan simbiontes Siento limpiar a Jardín por más atingir ¡Suscríbete! 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 Tengo que acercarme Sabemos lo que es mejor para ti, para todos Te dimos todo lo que siempre has querido Y nos echaste ¡Dios que ha sido mejor! ¡Lo siento! Y nos sustituiste por Mines Él te lo ha puesto en nuestra contra ¡No! ¡Él me salvó! ¡Igual que yo te salveré aquí! Nunca hemos sido buenos para ti o para papá ¡Está enredando con tu cabeza, Harry! ¡Eres mi mejor amigo! ¿Y por qué no confías en nosotros? ¡No hay de estos tipos! ¡Compírate en ti, Harry! ¡No, Inés! ¡No te has puesto! ¡No somos una cosa! ¡Tranquilo! ¡Cárgatelos de uno en uno! ¡Eres más fuerte que el simbionte, Harry! ¡Lucha! ¡No, Inés! ¡No me salvaste! ¡ Recozishing más fuerte que el simbionte, Harry! ¡Mira a salvo! ¡No me salvaste! ¡Sudos sonidos de dos déc Children! Pronto habrá acabado. Ay, cual. Nunca me hagas. Nunca voy a curar el mundo contigo. No, así... El meteorito... nos lo has quedado. Los alienígenas pringosos se han enfadado. Ya, bueno. Empezaron ellos. ¡Llevemos esto al acelerador! Mejora, ¿oyes eso? ¡Llevemos esto al acelerador! ¡Llevemos esto al acelerador! ¡Llevemos esto al acelerador! ¡Llevemos esto al acelerador! Está bien, ¿verdad? Vamos a sacarlo de aquí. ¡Mailis, yo me encargo! ¡Vete! ¿De dónde sacan las alas? ¡No te quedarás esta roca! ¡Nuestro futuro no te pertenece! ¡Créeme! ¡No quiero tu futuro! ¡Hice una promesa, Carrie, que lucharía por ti! ¡No te importamos! ¡No nos conoces! ¡Sé que hablas con tu madre igual que yo con mi padre! ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora? ¡Estamos muy cerca! ¡No decepcionaré a Pete, Harry! Él lo entenderá. Este también es su sueño. ¡Lo siento, Harry! ¡Ya he oído bastante sobre esto! ¡Hora de despertar! ¡Quizá la movida azul! Haré lo que haga falta para alejarte de esa cosa. ¡Pie! ¡Pie! ¡Vete ya no te va a volver a necesitar! ¡Ahora nos tiene a nosotros! ¡No estás haciendo esto por Pete! ¡Lo haces por ti mismo! ¡Eres un lastre para ti! ¡No estás haciendo esto por Pete! ¡Lo haces por ti mismo! ¡No! ¡No! ¡Tú nos lo has arrebatado! ¿Arrebatado? ¿De qué narices hablas? En el bosque. Recordamos lo que hiciste. ¡Harry! ¡Es el sirviante el que habla, no tú! Estabas celoso. Por eso... nos echaste. ¡Quizá lo estuviera! ¡Pero Pete! ¡No era Pete! ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¡Verdad! 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 ¡Es mejor sin el alienígena psicópata! ¡Verdad! 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 ¡Acaje! Tuvimos una oportunidad. ¡Ale! 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 ¡Pete! ¡Ale! 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 ¡Devuelveme a mi amigo! ¡Nosotros somos tu amigo! ¡Pete! ¡Pete! ¿Qué está pasando? ¡Tú aguanta el colega! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjale! ¡Ale! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Listo para acabar esto! ¡Casi! ¡Lucha, Hale! ¡Lucha! No puedo. Esto se acabó. Ahora tienes que... ¡Tenemos que matarlas! ¡Garri! ¡Por favor! ¡No lo pienses! ¡Es mi final, Pit! ¡No, no, no! ¡Aún queda tiempo! ¡No! ¡Claro que no! A ellos los matará primero. Y luego te matará a ti. ¡Curemos el mundo, Pit! ¡Juntos! ¡Garri! ¡Es el momento! ¡Vamos, Pete! ¡Hazlo! ¡MJ! 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 ¡Grrri! ¡MJ! Te quiero. Te quiero. ¡Lo logramos! Sí. Lo siento. Lo siento. No sé si funcionará, pero lo intentaré. Me encajaré. ¡Bil! 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 Dios mío, Dios mío. Vamos al hospital. Vamos. ¿Harry? El pulso es débil. Hay que moverse. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho? Lo siento. Voy con ustedes. ¡Esperen! Hay rastros de actividad cerebral, pero no es muy posible que despierte. Manténgalo con vida. No. 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 Traiga el suero G cuanto antes. En los últimos años, esta ciudad se ha visto asediada por la tragedia. Pero salimos adelante. Nos enfrentamos a enfermedades, incluso a cataclismos. Estamos cansados, estresados, con ansiedad. Pero no perdemos la esperanza. Esta ciudad necesita sanar. Estamos listos para volver a la normalidad. Pero ¿qué es lo normal? ¿Y si es algo que ya no existe? Durante la última media hora he hablado de cómo estos sucesos me han cambiado. Pero, ¿y a vosotros? En esta nueva serie hablaré con gente de toda la ciudad. Exploraré nuevos comportamientos, nuevas rutinas, nuevos pensamientos y sentimientos. Espero que me acompañéis en este viaje. Soy Mary Jane Watson y estáis escuchando la... Nueva Normalidad. Episodio uno, listo. Bien. ¿Ya están? Enseguida. Quiero enseñarte algo antes. La masa es distinta. ¡Nyam! Este para mí. Gracias por el donativo, Peter. Oh, Peter. ¿Has hablado con Myr sobre... Aún no. ¿Listo? Miles... Quería hablar contigo de una cosa. O sea, quiero hablar contigo a todas horas porque es genial. Hablar. Hemos hablado tanto, pero no te he hablado de lo que te debería haber estado hablando, Pete. Espera, déjame volver a empezar. Yo me ocupo... De todo esto. Vete a ser Peter Parker. ¿Seguro? Es... Una ciudad muy grande. Puedo con ella. Puedo con ella. Siempre que pueda pedirte consejos. No los necesitas. Quizá no ahora, igual... Más adelante. Puedes contar conmigo. Siempre. Hermano. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? Los Spiderman. Sabes quiénes son. ¿Verdad? ¿Por qué? Han destruido a mi hijo. Bien. Todos sufrimos nuestras pérdidas. Incluso tú, Norma. ¿Qué escribes? El capítulo final. ¡Gracias! Enverte el fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!